Y la republicana Nikki Haley ya se encuentra haciendo campaña para las presidenciales de este país, asegurando que de llegar a la presidencia de Estados Unidos dejaría de comprar lo que calificó como el petróleo sucio de Venezuela, fomentando la industria nacional tanto de petróleo como de gas. Entre Colombia y Venezuela, en América del Sur, miré a miles de venezolanos cruzando, cargando a sus bebés bajo un sol inclemente por horas para tener una comida que podrían tener ese día. De donde ellos venían, mataban a animales en el zoológico para poder comer. Estaban huyendo del socialismo y buscando libertad. Cuando dejé el puente, las personas comenzaron a rodearme. Yo no entendía por qué se acercaban a quien no conocían y caí en cuenta. No les importaba quién era, sino de dónde venía. En mí veían a Estados Unidos y Estados Unidos, allí veían esperanza. Estados Unidos comenzará a extraer más petróleo y gas y parará de comprar petróleo sucio a Venezuela. Y cambiando de tema, el comportamiento de algunos migrantes albergados en hoteles en Nueva York está en tela de juicio. Reportes de disputas domésticas y desórdenes enlodan la reputación de los recién llegados, muchos de ellos de Venezuela. Más de 45 mil migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos meses y han sido ubicados en albergues, a veces en hoteles que antes servían al turismo, como el caso del Hotel Roe en Times Square. Pero un trabajador citado por varios medios denunció que en algunas de las habitaciones que él limpia, el desorden es monumental, tal como publicó en fotos el tabloide New York Post. Además, se reportan disputas domésticas. Tuve una discusión con mi esposo, a él le llamaron la policía y tenía orden de captura, entonces a él no lo quieren dejar entrar. Y yo ahorita me voy a salir para la calle con mis dos hijos. Yo tengo un bebé de dos años y tengo una bebé de cuatro años. Ellos pusieron a mi marido como si me fuera pegado y él nunca me tocó, nunca me pegó. A ellos me dicen que me dan hospedaje a mí y a mis hijos, pero mi marido se asoma por aquí y le llaman a la policía. Para muchos que llegan en busca del sueño americano, este tipo de comportamiento es deplorable. Por culpa de ellos le pueden hacer a todos los inmigrantes que estamos. Deben ser un poquito más responsables y no dejar así. Uno de parte misma tiene que poner y ser organizado más que todo. Antonio llegó al albergue hace una semana. Dice que él y su esposa hacían su habitación. Si pasa la señora limpia y más que todo limpia es el baño, que si lo que hace es la baratina y eso, más nada. El costo de contratar hoteles para convertirlos en albergues se ha incrementado y según la alcaldía, el gasto ya supera los 500 millones de dólares y podría alcanzar los 4 mil millones de dólares en el próximo año fiscal. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y en materia económica, Estados Unidos corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de pago a partir de julio si no se eleva el techo de la deuda. Esto por parte del Congreso y que requeriría un convenio entre republicanos y demócratas. Si el límite de deuda se mantiene sin cambios, la capacidad del gobierno para pedir prestado mediante medidas extraordinarias se agotará entre julio y septiembre del 2023, dijo la oficina del Congreso que lleva estas mediciones. Información que además será ampliada en nuestras siguientes emisiones informativas. Y a pocos kilómetros de la Unión Europea, las Fuerzas Especiales de Bielorrusia, el único aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, se entrenan, esto para estar listas ante cualquier sorpresa. Las Fuerzas Especiales de Bielorrusia, el único aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, se entrenan para estar listas ante cualquier sorpresa. Un equipo de la France-Presse fue invitado a este país, en donde la presencia de la prensa occidental se autoriza con cuentagotas y pudo presenciar los entrenamientos. Estamos listos para cualquier tarea, por difícil que sea, si tenemos que defender a nuestra querida Bielorrusia, no entregaremos a nuestra amada patria, es nuestra, nuestro todo. Bielorrusia, dirigida por Alexander Lukashenko desde 1994, está sometida a sanciones europeas y estadounidenses por la represión de la oposición y por haber prestado su territorio a las fuerzas rusas al inicio de su ofensiva contra Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022. Su respaldo a Rusia y la presencia de un número desconocido, pero destacado de soldados rusos en Bielorrusia, han despertado los temores de que sus fuerzas acaben sumándose al campo de batalla en Ucrania. Pero Lukashenko niega que su ejército de unos 70.000 soldados vaya a combatir en territorio ucraniano. Durante la visita de prensa a Brest, en el oeste de Bielorrusia, el responsable militar, Vadim Lukashevich, afirmó que su país está apegado a la paz y la estabilidad. Y en medio de la tragedia surgen milagros en Turquía, donde rescatistas siguen encontrando sobrevivientes una semana después de los terremotos. Desde la ciudad turca de Karaman Maras, reporta Pilar Sebrián. Estamos en la ciudad de Maras, que es una de las ciudades en las que continúa habiendo estos rescates milagrosos en los que sigue saliendo gente con vida debajo de los escombros, como una mujer de unos 42 años y otra de incluso más de 70 que han salido con vida esta mañana. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que después de 10 días debajo de todos estos montones y montones de trozos de cemento, de muros, pueda sobrevivir la gente y pueda salir con vida. Y en ocasiones es porque las víctimas han tenido acceso a alimento o a agua en el hueco en el que quedaron sepultados cuando se derrumbó el edificio. Por lo demás, esta ciudad es una ciudad completamente arrasada por el seísmo, hay muy pocos edificios en pie, no hay prácticamente electricidad, tampoco hay agua corriente. Y vemos también cómo los malos olores se mezclan con todas estas polvaredas y polvaredas de polvo de cemento que hacen muy difícil respirar. Estamos viendo también cómo continúan las labores de escombro. Los rescatistas nos dicen que hay poca esperanza de encontrar a gente con vida, pero que aún así hay que comenzar con lo que es la primera fase de la reconstrucción, que es eliminar todos los escombros, las montañas de los edificios que han quedado en toda esta parte de esta ciudad de Maras, para que después se puedan medir cuáles van a ser las posibles tareas de reconstrucción y volver a dar a la gente un alojamiento. Hemos estado hablando con todas estas personas que hacen cola en las carpas para conseguir alimento y nos dicen que están desesperados, que están hartos de dormir en la calle, muchos de ellos duermen en el coche y que necesitan urgentemente volver, que todo vuelva a la normalidad. Desde Maras, Turquía, Paraboz de América, Pilar Cebrián. Breve pausa y a la vuelta más información. Ya venimos.